Es que este que se decepciona, yo quería que el varón traiga el testimonio completo, y hay remas que hay que dar, y a veces yo no voy a dar ningún testimonio, a veces Dios me siembra, y no doy ningún testimonio o nada, pero sentí en el Espíritu a Dios la gloria mostrarle lo que Dios hizo conmigo, porque en un pedazo, porque es necesario que usted sepa que Jesús dejó la tumba vacía, ¿cuánto lo creen así? Si yo no tuviera evidencia del testimonio que yo llevo, nadie lo creyera, en primer lugar, siempre digo esto, el que quiere el número de mi pastora, yo se lo doy, ese es el primer testigo principal de mi testimonio, se llama Rosemary Méndez, me piden el número, y yo se lo doy, y se edifica con ella, mi pastora oró por mí mientras yo era un cadáver, ¿usted está escuchando? Usted se va a sentado, venga y señale la foto, que voy a decirle esto en unos cuantos minutos, porque esto es importante que usted lo sepa Los que no lo han visto, acérquese, venga, que quiera enseñarle una foto, venga Porque si no te lo enseño, te puede turbar cuando yo empiece a decirte una cuanta cosa que te voy a decir antes de irme Míre ese cadáver que está ahí, ¿usted lo ve? Esa es una de ellas, hay muchas fotos, hay una que yo no tengo ni ropa y estoy metido en una funda transparente al lado de más muertos Y los muertos hinchados y yo no, y los otros aventados y yo ahí, ¿usted sabe qué? Cuando yo estaba así, yo no me di cuenta, porque mi alma no estaba allí, mi alma estaba en un lugar que hay gente que no cree que existe Y yo le voy a decir como Dios me lo desglosó, yo estando muerto, para que usted vea que el infierno está activo en tiempo real Usted va a escuchar ahora, venga, que usted no se presenta ahora, venga, que falta, venga, ven Si yo le digo a usted que a mí me arrancaron la lengua, usted no me lo va a creer a mí Y la mía te entera Usted diría, ah, pero no preparaban los muertos de COVID, a mí nadie me preparó Lo que pasa era que yo no tenía ni padre, ni madre, ni familia, ni acta de nacimiento, ni cédula, ni una identidad que hable de mí Y el que se muere hace en los hospitales lo entierra la sanidad Mi esposa sabe que en el 2020 fue que yo conseguí una identidad Usted está yendo y como Dios me habló, me dijo, te voy a sacar a las naciones Yo le voy a dar un zoom para que usted vea que sí le falta la lengua Mira a ver si no está atrusa Usted está mirando, la mía está entera Solamente quedó el recuerdo en fotos de aquel día espantoso que yo vi Escucha bien Esa es una de ellas Mira esta otra foto Es más, mire, le voy a enseñar algo más de que esté en esa misma foto Mira esa tijera Con esa tijera dejaron los pedazos de carne encima de la bata Porque el varón despegó el coquí que me ponían por la orilla de los labios Cuando yo estaba muerto lo despegó arrancándome los pedazos de la boca, de la orilla Para mostrarle a mi pastora y a los que estaban afuera que estaban orando por un muerto Desde las 11 y 7 me asesinaron Y cuando ellos salieron dijeron el muchacho lo donaron a un estudiante de medicina Para ser estudiado Escucha bien Salieron afuera y le dijeron al evangélico Miren, esa foto la tiró Oliver Javier, que ahora es cristiano Cuando la tiró, le dijo Váyanse, balsa de loco Que ustedes están orando, boceando basura desde la una Y ya son las 6, 7 de la mañana Y ustedes no saben Gloria a Dios que se está allí muerto Y ni viéndolo en la foto Oiga bien Si te digo que me sacan los ojos, tampoco me vas a ver Tú ves, se van a tu lugar Mírala aquí, le apuesto los ojos Esa clavija me enterraron en el ojo izquierdo Usted está viendo Usted lo ve Esa fue la última vez que yo tuve contacto con el estudiante de medicina que me hizo eso Porque a un bendito médico se le ocurrió Ahí está el chat Se le ocurrió Míralo ahí Usted lo ve Me succionaron Hoy yo estaba muerto Me succionaron La pupila Con una máquina Yo no sé ni cómo se llama eso Y el último chat aquí Mira lo que dice Santo Dios ángel Yo mismo te saqué Los ojos Y desde ese día El temor No me deja dormir No salgo de mi cuarto Creo que me estoy Volviendo Loco Usted lo ve ahí Ahí está el chat Yo le dije Amén Dios te bendiga más Yo mismo no sé cómo Pero Dios lo hizo Escuche bien Usted no ha visto todavía No se siente Espérese Él no sabía Se lo voy a decir así Ese soy yo a las ocho de la mañana Estaba haciendo un video Y un evangélico lo llamó Y le dijo Ven Porque este muchacho Tiene que ver lo que Dios hizo con él Y fue a buscar el estudiante de medicina Un muchacho que yo nunca había visto Oye Me sacó los ojos Y yo nunca lo había visto Porque cuando Se paró el video Ahí Donde usted ve que se para el video Fue cuando él entró por la puerta Cuando se paró el video Que él entró Que él me miró Que yo lo enfoqué así Con los ojos Que él me sacó Escuche bien El muchacho Del que lo quiere También se lo doy En ayuno Dijeron Dijeron Usted tiene que ser un personal Autorizado Para poder entrar allá adentro Oiga bien Cuando el hombre dijo Yo voy a entrar en el nombre de Jesús Fue a la basura Y se puso un traje contaminado De lo que tiene en el vidrio Un varón le subió el sip Y él dijo La sangre de Cristo Me está cubriendo Esa enfermedad no me va a tocar Yo voy para adentro Cuando entró Creían que era un médico normal Cuando me vio Dio un grito para arriba Porque me encontró En una plancha de aceronique Me habían sacado De la funda transparente Y cuando me encontró allí Tenía los pies amarillos No tenía color Y tenía una sábana con sangre Cuando él me quita la sábana Estoy como Dios Me trajo al mundo Y cuando él me abrió la boca Vio que no tenía lengua Y cuando vio Este cuero de este ojo Estaba pegado Pero este estaba medio abierto Y él vio que estaba en blanco Por dentro Y cuando él me abrió La cuenca Se dio cuenta Que no tenía ojo Escucha bien El hombre dijo ¿Por qué le hicieron eso a ese siervo? El hombre Y hubo uno que dijo Pero acuérdate Él fue donado a la universidad Allá afuera no había familia Que lo reclame No tiene documento Y me dijeron que no tiene nada Porque hay un testimonio Que usted no conoce Lo que hizo mi madre conmigo Escuche bien Pero un día usted lo va a escuchar Ahora cuando esa gente Vieron eso Él le dijo Ahora vaya Y si está bien Si lo están reclamando ¿Qué se puede hacer? Y él dijo Mira hermano Ya no le sigan quitando Nada de su cuerpo Y cuando él dijo así Él declaró una palabra Y usted lo va a escuchar ahora Y él dijo Señor está muy joven Para morirse Muéstrale el cielo Y el infierno Y tráelo para que predique Escuche con mucho cuidado Cuando dijo así El hombre no sabía Que Dios le dijo amén Él se fue Y él no sabía Que Dios le contestó Porque hay gente que claman Y no conocen La autoridad que tienen De allá entonces Tres meses después Me ve predicando En un canal de YouTube Le doy un zoom Y se da cuenta Que tengo lengua Que tengo ojo Y que estoy lleno de vida Y oiga lo que hizo Cuando me llamó Dios le bendiga Dios le bendiga Cómo está Marón Cómo se siente Yo soy el padre De Jael Cuando anunciaron Cuando era la pandemia Que usted se había muerto Y yo Y yo Cuando yo vi Perfil suyo Y me conmovió Porque como yo estaba En consagración Mucho orando ahí Me conmovió Y yo oré por usted Yo puse la mano Yo puse la mano Y yo le dije Ay señor Eres tan joven No te la lleve ahora Dale experiencia Llévelo al infierno Ahí si no muéstralo Señor Y devuélvelo a la tierra Para que predique Entonces a ver Yo me conmoví así Y por dentro Y hice la oración Por usted Porque yo no sabía Que Dios no había Resucitado usted Dile un aplauso Con vida a Dios Puede sentarse Yo le voy a coger Un minuto A mí me quedan Cuatro minutos Nos vamos a la I-10 A la I-10 Vamos a hacerlo A la I-10 En estos breves minutos Te diré esto Son dos cosas Que tú no conocías Y los hermanos Yo sé que hay gente Que ha escuchado Ese testimonio Y quiero que usted Entienda esto Usted sabía Que la población Se sobresaturó De gente Y yo no sabía eso Hasta que yo estuve Dentro del hospital Escuche bien Cuando yo estaba Allá adentro Yo vi que un médico Se para frente a otro Y le dice ¿Dónde están los que vamos a entregar? Digo yo ¿Entregarle a quién? ¿Usted sabe cómo Dios Me llevó a la morgue? Yo sé que por ahí Te dan rumor hermano Dios me llevó a la morgue Por lo pecador Que yo era Siendo cristiano Dice cristiano A mí me hizo una guerra Un grupo de evangélicos Y salí yo a hacerlo de maldad Yo tenía 40 mujeres Con una Biblia Reina Valera En 1960 ¿Ustedes te escuchan? Yo no merezco la esposa Que Dios me dio Pero Cristo me hizo libre Hay gente que todavía No me han perdonado Que me hacen la guerra Con ese pecado viejo Del 2019 Escuche bien ¿Usted sabe lo que hizo el Señor? Se encontró conmigo Como se encontró con Saulo Y cuando Dios Se me metió por dentro Mira yo salí con un amor A tapar los gatos ajeno Hermano Yo odiaba a mi pastora Usted no se imagina Por eso yo le digo Que ahora Dios me pone Como ejemplo Los hermanos Por favor Se obediente a su pastor Porque yo era el dolor De cabeza de Romer Usted no se Yo la llamaba Para decirle Pastora estoy aquí ¿Y dónde tú estás? En la vida de la cañita aquí Estoy arrebatado Alaba Y mi pastora Llorando lágrimas de sangre Yo haciendo y deshaciendo Y Dios me acostó En una morgue Me acostó en un hospital Yo no tenía ni pulmones Descubrí dos cosas Y no lo enterraban No lo velaban en su casa ¿Usted sabe por qué? ¿Usted no sabía verdad? ¿Usted sabe por qué? Por si acaso Usted no sabe por qué Estaban en su casa Y le dieron una Como dos horas Para que en dos horas Usted no le practica La necrosis a un muerto En una pusieron Para que no sospeche En dos horas En dos horas Entiérrenlo Dos horas Y usted hace una necrosis En dos horas Usted no la hace ¿Y usted sabe algo? Los muertos Los muertos que Se enterraron Si gente aquí Le entubaron gente En el hospital Mataron el familiar Dentro del hospital Los mismos médicos Dijeron Yo con mis oídos Escuchando ¿Dónde están Los que hay que entregar? Acuérdate Que esto es Un plan de reducción Ellos hablando Y nosotros ahí Como que estábamos muertos Y dice uno Inyecte esos muertos Estos enfermos De ahí para allá Hasta allá Y manden a esa gente Para la morgue Esa gente sin maquillaje Lo dijeron así Yo dije ¿Morgue? Ah pues yo estoy muerto vivo Pues entonces Para la morgue Para la morgue Hay que meter los muertos Y yo estoy vivo Levanté mi mano Y el super pecador Estaba de ahí que arrepentido Señor perdóname Y yo va Frustrado en una camilla Sin pulmones Con un tape Aquí un tubo en la boca Y yo llamando A Dios Señor Y brincaba para arriba Como montando caballos Porque ni con el oxígeno Podíamos dormir Ni respirar bien Los enfermos que estaban ahí Lo inyectaron todo Para resumir Los minutos que me dieron Y todito lo mandan para atrás Sacaron camiones de muertos Hermano Escuche bien Y cuando iban donde mí Me inyectaban hasta cloroformo En el cuerpo Para que me muera A la gente entraba Sofocado con el virus Y de una vez decían Entúbelo Y era sin necesidad Oye los que decían Entúbelo Para que no hablen Y se lo digo Que me han amenazado De muerte por este mensaje Cuando ellos decían Entúbelo Para que no hablen Yo escuchaba Y el corazón me dolía Yo decía Señor Aquí hay una masacre Sácame de aquí Si me levanto de aquí Te prometo serte fiel ¿Usted cree que Dios Me hablaba? El Señor me dejó tranquilo Por más que yo me revolqué Nadie va a hacer Que Dios coja fiebre Ni sudor Ni velocidad Porque Él no llega Ni tarde Ni temprano Él llega justo a tiempo Y yo acostado allí Miré al cielo Y le dije ¿Por qué usted no me habla? Me desechó como Saúl Empecé a llorar Llené la almohada De lágrimas Y le dije A Dios ¿Qué es yo guiego? ¿Dónde está? ¿Dónde está el evangélico? ¿Dónde está mi pastora? Yo no sabía que mi pastora Ya estaba en una cadena De oración Clamando por mí Y el que le dio agua a bebé De Giel No merecía que ya ores Por mi hermano ¿Sabe lo que hizo el hombre? Se para en mi camilla Y dice Llamen la prensa Y reporten esos 36 muertos Nosotros estando vivos Llamaron la prensa Que le cogí el capturado El anuncio El que le coge el número Yo se lo mando Para que lo vea Esto me pasó el 27 de junio Del 2020 Escuche bien Cuando me pasó ese caso El Señor ve que estoy ahí sentado Acotado Y él no Él creía que yo estaba muerto Porque él dijo Llamen la prensa Y reporten los muertos Y dije yo por dentro de mí Si no van a reportar muertos Estando vivos Porque nos van a matar aquí adentro Señor ayúdame Levantame Por más que grite no vino Pero yo me acuerdo Que el hombre dijo Vamos a entregarlo Y volví y dijo Que vamos a entregarlo Digo yo entregar ¿Quién? Ese día yo descubrí Que el 47% de los médicos Son satanistas Escucha bien El Señor cuando me ministró eso Yo le dije Ya que usted está aquí Levánteme Él me dijo a mí ¿Tú has visto el símbolo de la medicina? Yo le dije No me he fijado bien Me dijo Tiene un bastón Dos serpientes Y dos alas Y ese mismo símbolo Lo tiene Una imagen satánica Que le dicen Bafumeto Dios de la mosca En medio de las piernas Entonces ¿Qué similitud hay entre la medicina? Y el satanismo Me dijo Ángel El 47% de los médicos Son satanistas Suben de rango Le entregan las almas En los hospitales Al diablo No permiten que entren evangélicos Ni a predicarle a la sala Van Lo inyectan Y se mueren Y ya Se lo entregan a la familia Cuando el Señor me enseñó eso Pasaron 14 Lo inyectan Y se murieron 16 Lo inyectan Y se murieron A mí también me inyectaban Y ya me decían El moribibí Porque cuando me agarran El estómago La tercera vez Me levantan la bata Empezan a puñalearme la barriga Con una ringuilla Llenaban el potecito De una sustancia Color ámbar Agarraban con cloroforma Y me seguían Pullando la barriga Y yo botando lágrimas Diciéndole a Dios Mira donde me pusiste tú Para que yo te respete Pero debieras de levantarme Y tener misericordia de mí Ayúdame Y yo Agonizando Le decía a Dios Aunque sea Mi último Suspiro Permite que yo me salve Y yo veía que el Señor No venía Escucha bien Y yo dije En esta me voy Porque en una entraron Y ya yo iba por la tercera inyección Y cuando se la pusían a dos Digo uno El que está allá Trae el fondo Mori Vivi A todo el mundo Se muere con lo que le ponen a él Y él viene abriendo los ojos Al rato vivo Y dice uno Investiga a veces Que uno de los familiares Que hay alguien allá afuera Que es cristiano Alaba Alguien está clamando por ese Alaba Mire yo miraba los ojos Para arriba La boca me sabía plomo Yo botaba espuma Por la boca Y por la nariz La misma espuma Me ahogaba Porque me la tragaba Y con ella misma La botaba y volví Y con ella misma Me asfixiaba Y yo le decía al Señor Padre Yo lo único que te pido Es que me levante de aquí Si me levantaste Soy fiel No vuelvo a ser diablura Ayúdame Mire no me dijo nada Y en la cuarta Hermano Mire eso fue una pesadilla Entraron Y yo me fijé Como se llevaron los muertos Para la morgue Cuando se quedan mirando Yo me quedo observando de allá Me hago el muerto Me quito los cables Y hay un acordeón Chivateándome arriba Que cada vez que yo respiraba Subí y bajaba Agarrí y me quité el cablecito Y cuando me saco el tubo Yo me estaba oficiando Pero era por observar Porque él dijo Ay ya se arregló la máquina Pero era para yo poder mirar Ay que no me vayan a levantar O coltamos un machetazo En la garganta Y yo dije ¿Por qué por el suero? Si ellos pueden matarnos Si ellos pueden hacer lo que quieran Parece que hay gente acechándolo Escucha bien El hombre Se queda mirando Y dice eso que está Inyétalo Pero a ese no Y dice ¿Por qué no? Pero para que lo van a inyectar Si está muerto Y dijo vete a ver Para que tú veas Segurito que yo que está vivo Cuando el médico manda el otro a verme Me levanta a los pies Y dice No está muerto Y yo mirando Cuando el hombre vio Que yo hice así Para jalar El aire que no me entraba Por ningún lado Porque no tenía pulmón Y sin esa máquina Yo no servía Escucha bien El hombre dijo Pero este está vivo Este no se quiere morir Y yo nada más decía Por instrumento del enemigo ¿Y cuál es tu afán Con que yo me muera? ¿Me robé tu mujer acaso? Y así como usted lo oye El hombre viene Y se queda mirando al otro Y dice Este está vivo No se quiere morir Y yo mirando Hermano Los muertos Lo metían en cuatro fundas Lo metían en cinco fundas Le daban una vuelta Con tapey por aquí Cuando le metían Esa funda Desean Llévenlo para la morgue Hubo uno que dijo No hay espacio ya Los muertos están en fundas En los pasillos Los muertos están en fundas En el patio La morgue está llena Y aquí no cabe nadie Hay que cremar esa gente Cuando él dijo así Dijo mire No nos vamos a comer los muertos Y dijo el chiquito Un es bajito Dijo ya Allá tres son muertos Y él en la podria Y hay unos que se están hinchando Y dice Vamos mire Apila esos muertos Uno encima de otro Y haga espacio Cuando se llevan Todos esos muertos Vinieron pan de mí Y él dijo Pan de va a levantarse No ve que está vivo Tú estás como loco Y dijo Pero se no se quiere morir Y dice Ya no le inyecten a él Entran catorce más Y yo mirando Hermano Así agarran una iringuilla Y empezan Chup 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 Y yo vi como ellos atericaban Los pies así Y la mano así Y le entraba un temblor Un espumero por la boca Y con un trapito blanco Le limpiaban la espuma Y se quedaban muertos Al lado de mí Y yo dije Dios mío ayúdame Ahora me van a matar Y si me ponen esa Me fui a pique Oye lo que dije yo Levanté mi mano para arriba Y con lágrimas Le dije a Jehová Padre Señor Y yo prometo Que yo no vuelvo A andar a los puntos de droga Y yo prometo Que yo no vuelvo jamás A tener mujeres por donde quiera Ayúdame Y cuando levanto la mano Hermano mire Dios no hablaba nada Pero vi que descendió un humo Que hizo como una columna En un esquino Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Cuatro columnas Ese humo era espeso Como que me tocaba la cara Y llenaba todo el cuarto Y yo le dije Pero ellos no están viendo eso Y yo levanté mi mano Y cuando la levanto El médico dijo Aquel está delirando Ese se va a morir Ese se está loco ya Cuando él dijo así Él no sabía Que yo estaba hablando con mi padre Escucha bien Y yo le dije Adiós Señor Si eres tú que estás ahí Háblame Y yo vi que un rayo Se conectó De una columna a otra Y cuando pasó Hice un escándalo Y bajé la mano Y cuando ese rayo Chocó con otro Otro se conectó De una esquina a otra Así Y cuando yo bajé la mano Me dio miedo Y yo vi que tú estás ahí Pues háblame Y esa voz de muchas aguas Entonces tronó Y el oído Me iba a salir El tímpano Desde el lado Por aquel lado Y cuando dijo Ángel malagradecido Me dijo esta palabra Y yo le dije Señor ¿Y por qué? Como él de los pensamientos Yo no podía hablar Y yo conversaba En el espíritu Y le dije ¿Y por qué? El hombre me dijo a mí Malagradecido 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 Me dijo Cuatro veces Tú has creído Que perdiste el conocimiento Cuatro veces Te han inyectado Los médicos Y cuatro veces Te mataron Tú no perdiste El conocimiento Me dijo Cuatro veces Te moriste Pero yo soplé Liento de vida Sobre ti Cuatro veces Para que tú veas En los médicos En la ciencia Y en el diablo Que yo tengo la vida Escucha bien Yo te vengo a hablar Del Dios Que nada más No es Dios de amor Te vengo a hablar Del Dios que prendió A Sodoma y Gomorra Por las cuatro esquinas Ese también es Fuego consumidor El que no se quiere Enderezar a la buena Dios le parte un lado Yo soy testigo de eso Hay muchas cosas Que no hay tiempo De testificar Pero escuche con atención Me llevaron Yo levanté mi mano Para arriba Para cortar toda esta tela Porque es muy extenso Y para arriba Gloria a Dios En estos minutos Te lo voy a decir Levanté mi mano Y le dije yo a Jehová Padre Señor Pero entonces Levánteme de aquí Ya no sople Maliento de vida Ya yo estoy vivo Levántame Ahora aprovechate Y sácame Y me dijo no Pero no Yo le dije sí Por favor sí Y él me dijo no Y cuando dijo que no Que se fue esa nube Y se fue esa presencia Y se fue la unción Yo dije no hay para nadie Me dijo que no Jehová Me desechó como a Saúl Hice tanta diablura Hermano Nada más me faltó Echarme con hombre Óigame Hice tantas cosas Que le dije ya Dios no me quiere Me dijo que no Y yo empecé a llorar Cuando el hombre se acerca Dice está asustado Míralo llorando Y yo por dentro de mí Abusador Porque no eres tú Que estás acostado aquí Yo quisiera tener una pistola Para darte uno a ti en la cabeza Porque yo no era cristiano Yo estaba pidiéndole a Dios Que me ayude Pero estaba atado Estaba envuelto En cadena Escucha bien Y cuando yo vi eso Le dije a Dios Señor Por favor Yo te escuché hablando Y el que te escucha a ti cambia Ayúdame Ya yo siento que voy cambiando Entonces sentí una garinita Que me empezó a caer Encima una presencia Otra vez sobre mí Cuando el hombre me sacó El teléfono de abajo de la basta Con el que yo había llamado A Genoveva Plasencio Una de las testigos terrenales De San Cristóbal Que llevé a la excelencia cristiana Como testigos terrenales Escucha bien Un testimonio sin testigo Y sin evidencia No vale un chelde Y yo mirando de allá Le dije yo Mira ese es mi teléfono Por dentro de mí No podía hablar Forzado me salieron Un pitico patrín para adelante Con el tubo Y cuando me vio llorando Digo pasa Y me quitó el teléfono Y cuando entró a galería Encontré un video En la tercera inyección Que cuando me pusieron La tercera Mató a todo el mundo Yo creía que yo era El único vivo Y cuando yo me volteé Fui a llamar a Genoveva Porque al lado de mí Había uno Y en vez de llamarla Lo que hice fue que Lo grabé sin querer Abrí la cámara Había uno que estaba vivo En que vinieron dos médicos Con una almohada Y se la pusieron en la cara Y lo oficiaban al lado de mí Y cuando lo mataron Yo me volví loco Y yo le dije a Dios Yo no sirvo para nada No puedo ayudar Sin pedir que se está muriendo ahí Ni puedo ayudarme yo Le dije a Dios Mejor mátame sin dolor Óyeme Cuando él vio ese video En galería El médico dijo Eso era lo que tú querías Hijo del diablo De aquí no sales tú vivo Ahí mismo dije Yo eso es lo que decretó Ahora vamos a ver Que dijo David Porque tú dices Que no salgo vivo Entonces yo voy a declarar Que de aquí salgo yo Predicando Alaba Alaba la gloria De ese Dios El hombre agarró el teléfono Y lo extrayó en la par Y cuando lo extrayó Entra una doctora llamada Gali Y cuando entra para adentro La doctora Pentecostal Cristiana Hermano Ella entra y le dice al médico Que usted un hijo del diablo A la verdad Que usted un demonio Yo vi cuando usted Le extrayó su teléfono a él Abusador Y esos 14 que están ahí Lo mataron ustedes Y le dije Usted sabe muy bien Que hubiera un médico Que renunciaron en la pandemia ¿Por qué? Porque ellos conocían Que no podían hablar Lo que salud Que iban a recibir Una gran cantidad de dinero Para reducir la población Aprovechando la enfermedad Escucha bien Y cuando digo así Le dijo esta palabra Le dijo mira Escucha bien Los que no renunciaron Temían a Dios Pero ustedes Son unos hijos del diablo Usted supo que renunciaron Muchos médicos Usted se acuerda Usted no sabe Lo que se está moviendo Aquí hubo una masacre Que la gente no se Una masacre grandísima Usted sabe lo que aconteció Cuando la mujer dijo eso Dijo yo vengo a reclamar a este Porque usted va a matar su mal Pero ese no Me fue a defender Y yo dije gracias Señor Me mandaste un ángel Para que me ayude Pero el ángel que me mandó Jehová se durmió a los ratos Y dejó que me maten Alaba Ese día Dios me dio una enseñanza Y me dijo a mí Que el proceso no termina Cuando viene Superman De las naciones El proceso se termina Cuando yo llego Alaba Hay gente gritándole al proceso Y si Dios te quita el proceso Te va a quitar el llamado Alaba la gloria de Dios El proceso es necesario Y no te va a sacar nadie Él te va a sacar Jehová Usted no ve que hay planes Que llegan Y gente que se dejan tocar Y después no terminan Ejecutando lo que dijeron Hay gente que cristiano Le ofrecieron cosas Que no se lo dieron Es porque todavía No es momento De Dios ejecutar Cuando llegue la hora Hasta un impío Lo hace Escucha Se lo voy a cortar aquí Porque fueron días Que le cogí Póngase de pie Para que escuchen Tu encomunión Fueron días Que le cogí Escuchen con atención Cuando me llevaron Para la sala A practicarme la tracheotomía Me iban a abrir por aquí Y ya yo me había convertido Yo levanté mi mano Y la doctora me puso a confesar Y yo Haciendo un esfuerzo De mí mismo sobrenatural Le dije a Dios Señor Jesús Te acepto como mi único Suficiente salvador Perdona mis pecados Achúgame Dios Si yo me muero En ese coma profundo Inducido Donde me van a entubar Por favor Que yo pueda caminar En calle de oro Y mal de cristal El Señor me dijo amén Porque cuando yo pedí eso Descendió el Espíritu Santo Y me dijo estoy aquí Yo dije estás aquí Y Él me dijo sí Pues yo le dije Pues ya no me importa Que me maten allá atrás Porque el vivir es Cristo Y morir es ganancia El que tiene miedo De morirse es el impío Porque sabe que no está bien Delante de Dios Salimos para la sala Y allá en la sala Se aparecieron siete personajes guerreras Para culminar Y los siete personajes Tenían el aspecto Si usted ha visto un rayo Eso era así mismo Esa gente iluminaba Eran siete Pero eran rayos Eran siete rayos de gente Que la ropa de ellos Y la cara Iluminaban el cuarto entero Porque cuando estaba en el cuarto Me pusieron en el coma Pero cuando quedé en coma Un médico me inyectó Y cuando me inyectó Me mató en medio del coma Y la doctora estaba durmiendo Roncando Cuando me mató Mi alma salió del cuerpo Escuche bien Es que no hay tiempo Entonces cuando sale del cuerpo Veo siete personajes Y cuando veo a esos personajes Escucho una voz Cuando yo digo Y esos quienes son Que le hacen ese saludo Así como de militar A mi cuerpo muerto Tanta reverencia A un trapo de cuerpo Que se lo va a comer Y se lo va a comer los gusanos Y se va a perder en el tiempo Porque hay tantas reverencias Sobre ese cuerpo Y esa voz dulce Por allá arriba Me dijo a mi ángel Dile a mi casa Que los brujos Y los satanistas Pueden brujear Con los huesos De quien quieran Pero los huesos De los evangélicos Pentecostales Custodiados por mí En la tumba Y hasta en el polvo Escucha bien Hay algo que se mueve Poderoso contigo Yo no sé Cómo hay cristianos Que se sienten solos No te sientas solos Que contigo Andan millares Alaba Si te abandona el hombre No importa Malo es que te abandone Dios Y se lo voy a decir El Señor me mostró El infierno Como verte a ti Y en el infierno Yo sufrí cinco minutos De tortura Junto con todo el mundo Y yo maldije a Dios Como todo el mundo Maldese al Señor De tan fuerte que era El tormento Los gusanos Me taladraban el cuerpo Desde adentro hasta afuera Y yo le dije a Dios En medio de la tortura Señor Arréglame esto Porque tus escrituras Dicen que unos serán levantados Para confusión eterna Y para vergüenza Y otros para salvación Entonces Cómo es que el infierno Está activo Y me dijo Ángel De cuantas cosas Predican y no conocen Me dijo Dile a mis hijos Que los que no conocen Los que no han vivido Lo espiritual Que no lo prediquen Que no lo prediquen Porque están pecando Lo espiritual Es muy sublime Lo espiritual Es muy complicado Y lo espiritual Hay que vivirlo Para predicarlo Yo le dije Señor El médico Vivo Vivo En las escrituras Y me dijo No entiende De verdad Le dije No Y me dijo El mal Entregará Sus muertos La muerte Entregará Sus muertos El Hades Entregará Sus muertos Me dijo ¿Qué significa La palabra Hades? Y yo le dije No entiendo Nada El médico Hades Significa Lugar de Tormento Y digo Si el Hades Entregará Muertos Es porque Tiene Y entonces ¿Quiénes son Los que quedan En el mal? Me dijo Acuérdate Que hay un demonio Que tiene más Autoridad Que Satanás Por eso Lo tuvimos que Amarrar Pero será Desatado En el día De Jacob Y yo le dije No entiendo Me dijo Está en las profundidades De los mares Y yo le dije En el mundo físico Y me dijo Ángel Adán no comía Frutas físicas No comía Frutas naturales Adán no comía No bebía Aguas terrenales Y me dijo ¿Dónde está el jardín? Le dije No sé Y me dijo ¿Un quinto cielo? Me dijo No Porque solo hay tres Me dijo El jardín del Edén Está en la tierra Dile a mis hijos Que lo que se ve Fue hecho De lo que no se ve Cuando Adán pecó Salió de allí Alabado sea Dios Y ya no tomaba De las aguas de allí Porque ya no está En el espíritu Por eso me dijo El Levantean Está en el mal Así mismo como Está el jardín En la tierra Y me dijo Es tan poderoso El espíritu Que aún hay gente Siendo torturado En sus manos Estando el encadenado Cuando él me habló De eso Le dije Que las escrituras No dicen eso Esto yo no lo voy A predicar Porque no lo dice Y me dice Lo dice Que tú no lo has Escudriñado Acuérdate Me dijo Señor Y yo le dije ¿Qué pasa? Y me dijo Al destaparme esto Me di cuenta Y él me dijo Te daré ciencia Pero cuando yo Te dé esa sabiduría Haz entender a tu hermano Que él sabe más que tú Y hazte tú El tonto Delante de él Porque veo mucha competencia En mi casa El que tiene más Biblia Quiere comerse al hermano El que ruge más El que habla más lengua El que tiene más agenda Y es una malicia del diablo Y me dijo Dile que se arrepienta Porque si no vuelven a mí Se van a quedar En el día del rapto La que prediquen Y no por contienda Y yo cogiendo candela Le dije Está bien Sácame de aquí Porque estoy en este lugar Tan espantoso Si usted me dijo A mí Y me dijo Estás en el peor lugar Del infierno Le dije Por eso que no lo aguanto Y me dijo Solo tienes tres minutos aquí Y no lo aguanta Tú que decías Que por calumnia Ibas a tirar la toalla Por persecución De lo evangélico Tú ibas a tirar la toalla Ahora te voy a decir algo El infierno está lleno De familia tuya Cuando tú veas Lo que ellos están padeciendo Ahora Tú vas a predicar Aunque sangre es por la herida Aunque te calumnien Aunque te persigan Aunque se levante el diablo Tú vas a predicar Mi palabra Levanta la mano Para arriba Con esto usted se va Con esto usted se va Sierva El señor me ministró También detrás del palo Que aquí hay gente También Que Dios marcó Con un llamado profético Y se han callado Porque el mismo Dios También Aquí hay otro remanente Este mar que ha visto Las aguas del mar Metiéndose Como un tsunami En República Dominicana Este barrio ha sido marcado No tan solo entre los cristianos Que están aquí Que lo han visto Aquí hay gente Que no son cristianos De este barrio Que han visto Las aguas del tsunami Meterse Ellos no conocen La advertencia de eso Yo estando muerto Dios me dijo Ángel Les revelé El juicio de esa nación El gran juicio venidero A esa nación El gran juicio Eminente de esa nación Se le he revelado A mis pequeños Los profetas Escucha bien Para que vayan Y prediquen esto Porque ellos no saben En qué pie están parados Atienda ahora Y yo le dije Señor ¿Y qué va a pasar? Y yo le dije Dira Lo primero que me dijo Voy a enviar un terremoto Que va a sacudir el mundo entero Como evidencia De que yo te hablé En estos días Ya salió en la noticia Un sismo que movió Todas las placas Escucha bien Escucha y busque eso Si usted no lo averiguó Mi pastora vio eso Y brincó para arriba Y yo le dije Pastora Prepárese Las aguas del océano Descenderán Sobre República Dominicana Aquí va a haber un terremoto Como nunca se había visto Y yo le dije ¿Y por qué? Pero allí tú tienes hijos Y yo estando muerto El señor me dijo Voy a erraer los hombres En gran número de la tierra Por la desobediencia En pleno 2020 Me dijo Se va a matar la nación de Ucrania Con Estados Unidos Y yo le dije ¿Qué es eso? Él me dijo A mí viene una guerra De esas que tú Leíos en los libros Y me dijo Si mis hijos siguen callando Se va a desatar La tercera guerra mundial Y vienen juicios repentinos Y yo le dije ¿Y qué pasa? ¿Cómo así? Y me dijo Los únicos que pueden detener Mis juicios son mis hijos Y el diablo Le está robando La oración ¡Ay santo! Dile que despierten de nuevo Usted ve por qué El diablo me quiere matar Porque yo vengo A despertarte A su nombre Si te duermes mucho En el cojincito Ese cómodo Y ya la cama de silicio Tuya ya es un postopédico De la reina Suelta eso en banda Escucha bien Y vuelve a buscar a Dios Como tú lo buscabas Porque él me dijo Que los únicos Que detienen los juicios De Dios son sus hijos Levanta la mano Y adora Cortándole esto Un viaje sucio Me sacó del infierno Porque no hay tiempo Y le cogí unos cuantos minutos Viendo esto Me sacó en un torbellino de fuego Y me llevó al cielo Escucha bien Allá me dio la hora en la tierra Y me dijo Te resucitaré Le digo yo Me va a resucitar usted Y yo no tengo lengua No tengo ojos Como usted dijo Escucha que te estoy cortando tela Me dijo Un estudiante de medicina Que ha sacado los ojos Y te ha desprendido la lengua Y yo te devolveré la vida Y yo empecé a llorar Y le dije Si me devuelve la vida Yo sin ojo y sin lengua Ese fue el juicio de mi vida Señor Y cómo voy a predicar Y cómo voy a ver Eso va a ser una tortura Para mí mejor no me resucite nada Él me dijo A mí te en paz Porque si yo no hubiese permitido Que Lázaro se pudra Y lleve en la tumba Óyeme Nadie va a creer Que yo lo he resucitado Escucha bien Cuando el hombre me habló Ese espíritu me habló Alabándose a Jesús Yo le dije Déjame verte Porque esa fragata de candela Que me soltó en esa ciudad Me dejó en una ciudad Que cuando yo vi la calle Tenía un cauce ancho Como desaparece aquí Así de ese ancho Eran las calles de esa ciudad Era algo enorme Era algo grande Era una planicia Una emplanada Que se iba no sé hasta dónde Y yo mirando Tu esta belleza en aquel lugar Dije Ya yo sé dónde yo estoy Apareció un rubio detrás de mí Me puso la mano en el hombro Y me habló llorando Como un niño Y yo le dije Señor ¿Y por qué tú lloras así? Yo tenía miedo De voltearme a ver Que me habló Escucha bien Y él me dijo Una palabra clave Y me dijo Es aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra Yo soy alfa y omega El principio y el fin El primero y el último Bienaventurados Los que lavan su ropa Para tener derecho Al árbol de la vida Y para entrar Por la puerta de la ciudad Más los perros Estarán afuera Ni los fornicarios Ni los hechiceros Ni el que ama Ni practica la mentira Ven entrar Ni los suicida No ya Cuando me dijo esta palabra Apuntó por enfrente de mí Encima de mi hombre Yo tenía miedo De voltearme a ver Que lloraba como un niño Detrás de mí Cuando veo delante de mí Habían veinticuatro Habían doce más doce Pero habían veinticuatro Asientos vacíos En morro Escucha bien Cuando yo veo A esos veinticuatro Asientos vacíos Yo estoy mirando A esos veinticuatro Y le digo yo Arréglame tú aquí mismo Señor Que no entiendo Tus escrituras dicen Apocalipsis Que son veinticuatro ancianos Y yo estoy viendo Que estoy viendo Veinticuatro jovencitos Toditos se parecían Finos de nariz Los ojos azules Escucha bien Y cuando él me habló de eso Le dije yo Explícame esto Y me dijo ángel No son ancianos por viejos Sino por sabios Y los incensarios que me hacían Toqué la mesa de oro Que llegaba de aquí No sé a dónde Parecía un pedazo De la reta de aso Y esa mesa cubierta de comida Cuchillo de oro Plato de oro Me di cuenta Que Jesús viene pronto Y hay gente durmiendo En los laureles Porque él me dijo Un versículo Y me dijo ángel Dile a mi pueblo Que no se agarra del versículo Que dice Oye hay de guerra Y rumores de guerra Pero que todavía no es el fin Me habló De la primera guerra De la segunda De la guerra fría De la guerra de Ucrania Y me dijo Que más guerras Se están esperando Para percibirse Hay gente que se agarra De ese versículo Y me dijo Que más se están esperando El señor me dijo Faltan dos cosas Y me dijo Que Y yo le dije Que Y él me dijo Que se manifieste El anticristo Y Que yo arrebate mi iglesia Me mostró La boda del cordero Vi un casamiento Como la boda Hermano Y un hombre Con un vestido de novia Con una corona Poniéndole corona A más gente Con piedrecitas Y le decía En voz alta Tú trabajaste En mi obra Tú trabajaste En mi viña Y los coronaba Escucha bien Y gente con ramos de oliva Y eran tanta gente Que yo no lo podía contar Y yo le dije Señor Pero cuánta gente se salvó Para mí Se iban a salvar Pocas El médico Son muchas para ti Ángel Y llorando Me dijo Más para mí Son pocas Porque yo he visto Tu tierra Enfrentarse a dos extinciones Antes de que tú nacieras Pero yo me les rebelé Y ellos me negaron Escucha bien Hay cosas que tú no comprendes Todavía Que tú comprenderás después Cuando él me habló Yo le dije a Dios ¿Qué hay que hacer? Me dijo Predica a las naciones Mi palabra Me dijo Te saco a las naciones Como profeta Con grandes testimonios Y le digo yo ¿Y cómo me va a sacar usted A las naciones? Si yo no tengo Ni apellido Ni nombre Ni acta de nacimiento Ni nada Y él llorando Me dijo Ángel A ti se te está olvidando Que yo soy el consulado Que yo soy el avión Que yo soy la visa Que yo soy las naciones Alada Y le voy a cerrar Usted sabe que lo que pasó conmigo Fue un caso imposible Hermano Imposible Esto no lo hace humano Yo te voy a mostrar Evidencia de esto Para cerrar Usted sabía Que mi madre Y mi padre Estando muertos Yo siempre fui a la junta Después que yo estuve aquí Y me mandaban una pata Y me sacaban para afuera Caí preso Cogí galletas Y de todo Reclamando mi derecho Porque sin un papel de partera O de nacido vivo Es para que usted vea La grandeza de Dios Nadie le dan documentos En la junta Nadie Mi madre me parió Fue en un vertedero Y la que me cayó Fue una haitiana Pentecostal De Bateis Y cuando Esa haitiana me llevó Ni ella misma Tenía papeles Escucha bien Cuando esa gente Vieron que yo no tenía Nada Y yo iba a reclamar Pero cuando voy a tener Yo en documento Un arte de nacimiento Y me decían Busca algo Yo no sé lo que sea Algo Pero tú no puedes venir aquí Sin un papel de nacido vivo Yo no te creo eso Mi esposa es testigo de esto ¿Y usted sabe algo? Hoy en día Tengo residencia americana La gloria de Dios Pasaporte americano hermano Mire ¿Usted sabe por qué? Porque Dios dijo Coge 15 días de ayuno Lo que pasa Y viene una cédula dominicana Que ande tengo Me declaré con el nombre Que mi mamá me quería Juan Darío Yo me gané A mi madre para Cristo Y ella siempre quiso Que yo tuve ese nombre Después que yo Me convertí Pero ella no podía hacer nada Para declarar Me gané a mi madre para Cristo Me gané a mi madre para Cristo A Dios la gloria Y cuando me la gané para el Señor Cayó por tierra Me entregó el altar Pero no me había resuelto la vida De poder conseguirme la forma De ver como me declaraba Mi madre murió Y el mismo día Que conocí a mi padre Que nunca lo había visto Un día predicando En una campaña de mi pastora En el centro de Jaina Me encuentro yo A Ramón Eladio De la Cruz Trilidad Escucha bien Sibaeño El hombre Mi maiva araonera Del Peñón Yo soy familia de sangre Cerquitica de Luis Zulvaje Carmela La abuela de Luis Zulvaje Esa gente tan cerquitica de mí Escucha bien Allí en el Peñón Yo le decía a Dios Padre Cuando yo voy a tener un apellido Y como tú me vas a sacar A las relaciones Ya usted me sacó de la morgue Y yo no veo Que usted lo haga Me dijo coge 15 días de ayuno Cogí 15 días Pero yo necesitaba un testigo Porque sin testigo Un testimonio no vale Llamé a mi esposa Que era mi prometida Y estaba en Queens, New York Y le dije yo Paga un avión Ni me salude cuando tú vengas Y no le diga a nadie Cáeme atrás Que yo necesito un testigo Cerca de mí Escucha bien Porque el Señor me mandó A mí que vaya a Río San Juan Escucha bien Cuando yo voy a Nahua hermano Me siento donde me habían sacado A patar Cuando yo iba Míralo aquí Ya está, lo conocemos Váyase Si no trae un papel del hospital No tiene nada Cuando yo entro entonces Digo yo Buena Y dice Ah míralo ahí Digo yo Me va a botar Y dice No, siéntese ahí Y la que estaba orando conmigo Ahí estaba mirándome Y le digo yo Yo no sé Yailin Yo quiero que tú escuche esto El Señor me dijo a mí Que coja aquí ese día de ayuno Que Él es la visa Él es el pasaporte Él es hasta la medicina del avión Me dijo que Él es las naciones Me dijo todo eso Yo voy a ver si Dios va a orar Porque Él me mandó Y yo asustado ¿Sabes lo que hizo la mujer? Digo sí, está bien Quédate ahí un rato Me compran un jugo Me lo bebí Y la mujer se para Y dice Ve allí Paga el impuesto Para que te den todo este nacimiento Fui y cogí mi este nacimiento Hermano Cuando cogí el este nacimiento Escucha quién es Dios Digo yo Oh, es verdad Este nacimiento Yo le dije Pero ellos están muertos Porque por lo menos Yo tenía que buscar Esta difusión Atienda La mujer se puso aquí Y me dijo ¿Cómo muertos? Espérense Y cuando entra al sistema No los haya muertos A ninguno de los dos Te digo que a mi padre Lo conocí en una campaña Y el mismo día murió De un infarto fulminante El corazón Ganándomelo yo para Cristo Ay, mi mamá Pimpán, matado Se lo llevó Jehová Digo yo ¿Y qué fue? Dice ella No, no, estás aquí Chacho, date quieto Y digo yo Santo La mujer dijo Ve, para que te tiran Las fotos para hacer Y le digo yo Es verdad Yo estaba tan nervioso Y cuando voy para allá Me siento raro Me tiran las fotos Para comprobarte biométrico Y cuando me siento Digo yo ¿Cuándo vengo? Y dijo Ah, no, espera un par de minutos Que se lo van a dar ahora Y allá para acá Salgo con mi cédula Atienda Cuando salgo con la cédula Digo yo Santo La tengo en la mano Tengo apellido y nombre Y digo yo Dios mío, gracias Dios mío, vaya esto ¿Cómo fue? Digo yo Joven, ¿cómo fue? Dijo Tú estás como raro Me dijo ¿Qué te pasa? Tu madre entró Y firmó aquí Mira Santa Felicueve Y después tu madre Y atrás entraste tú Digo yo ¿Que entró quién? Pero esa gente estaba muerta Hay Sama Hay gente que no sabe Quién es Dios Escucha bien Digo yo Que entraron por ahí Y después digo la mujer ¿Cómo muerto? Espérate Tú estás como raro No te vayas Y cuando se mete al sistema Entonces aparecieron muertos Y me dice Ay, pero yo estás muerto Tú sí estás raro Y le digo yo Pero ya yo tengo mi cédula Y nadie me la va a quitar Levanta la mano Y me digo Dios está contigo muchacho Alaba la gloria de ese Dios Y me dijo el Espíritu Santo Saliendo de ahí Con una presencia Que me arropaba Te dije que yo soy Las naciones Yo soy el avión Yo soy la mencina Yo soy el que soy Alaba la gloria de ese Dios Avanzado Y usted no se imagina Donde Dios me ha metido La cabeza Y yo le dije a Dios Yo voy a predicar Mientras esté respirando Y en un ayuno Me dijo Dios Tú vas a ser sucesor De Gigi Avila en la tierra Te voy a entregar Las armas a granel Y fue tan real Que en el 2020 Me gané 20 mil armas Conta Y de allá para acá Eso es arma, arma, arma Y el pueblo haciendo Guerrilla, guerrilla, guerrilla Y yo siguiendo, siguiendo Porque nadie me va a robar el gozo Alábalo Levanta Alaba Venga que quiero orar Por los amigos Acérquese Acérquese a los amigos Quiero orar por ustedes Quiero el pueblo en comunión Dios ha sido bueno Señores Servirle a Dios No es servirle un pan El Dios de los cielos Contesta El Dios de los cielos No falta No retarda su promesa Yo le dije a tu señor La primera vez que cogí un avión Yo le dije No cojo más nunca uno Porque ese avión Hace un asunto Que cuando va subiendo Después para nivelar Hace así como que se va a caer Pum Y yo dije Oye Me fui contigo Usted lo sabe Que se ha subido Como que hace un salto Pum Digo yo no fuimos Hasta lengua hablé ¡Santo! Cuando eso va a aterrizar Yo le dije Más nunca me subo Mándame en barco Eso coge una velocidad Que usted siente Que lo está pegando Del asiento Y yo digo ¿Cómo eso corre tanto? Con dos rueditas tan chiquitas Y dijo Oye varón Todo dominicano Hola yo sí Mi hermano Mire Son las turbinas Mijo Estate quieto Entonces había una Así para arriba En una locución del agua Así que yo dije Me van a caer encima Todito Y yo varón Duérmase un rato Recuérdese Matica el chicle Póngase un audífono Para que no le dolas Los oídos ¿Ves que cuando Dios Prométe lo hace? Dios te pone a ti Una piedra Blas y te la tiene que poner Man suacay Aleluya Dios saca De abajo de la tierra Lo que te pertenece Reconcíliate con el Señor Hay un llamado De parte de Dios Pero también están Los ángeles de Dios Peleando con los testimonios Escucha bien Porque Satanás Te quiere arrancar la cabeza Mientras Dios te está llamando ¿Tú te escuchan? Acérquense más acá Santo Todo eso de vis Y todo eso Es una añadidura Donde yo quiero tener Entrada vía y pie Al reino de los cielos Aleluya Cierre sus ojos Padre en el nombre de Jesús Echa para acá joven El de la gorra Ven Te quiero ser quitica A ti también Y a él Ser quitica Sato a sabale Irre que está la más Cucuzne Y verás toque El Espíritu Santo De Dios Está aquí Ay santo Te estoy diciendo Que los que lo han sentido Estaban en el culto Pero Los viajeros Los visitantes Yo necesito gente aquí Oh gloria a Dios Padre gracias Jesús Hay un llamado profético En tus manos Está ahí Sama El llamado profético Está en tus manos Hay un llamado poderoso Hay santo Hay un llamado Mira pero detrás de eso Vas a aterrizar Pastoreando Escucha bien El Señor tiene un llamado Y dos familias cristianas Que no han dejado de orar por ti Tiene familia evangélica de guerra Esa gente han dicho Ese no se va a perder Ay santo Oh gloria a Dios Yo no sé quién es Pero a los que son El diablo los quiere detener Porque tienen poder en las rodillas Ay sama Tienen poder en las rodillas Hay un llamado De unaí Obasayama Hay un llamado Ney alcaí Estoy reprendiendo un espíritu En lengua Sal De ese cuerpo En esta hora Que hubo un espíritu Que quiso hacer Desde suicides Ney alí Mayenso Que quiso hacer Desde negarín Desde mira Muchacho No inventes Dios te está llamando Pero te está jugando Con la espada Me dice el espíritu Dime que si Llega la espada Que no tiene No tiene excusa Recuérdate de los sueños Que te di Y anima Saya Recuérdate Que tú tienes cosas Que tienes que hablar Deyanansai Yo te estoy viendo a ti Que Dios te va a usar Más fuerte que a mí Yo sé lo que te estoy a dar El Señor te va a usar Suena ahí Wow Ahí cae El ángel de Jehová Porque a pesar de que te fuiste Se te quedó un pedacito De temor en el corazón Pues tú crees Que a cualquier gente Que Satanás querió derribar Él conoce tu llamado Escucha Lo que pasa Es que el que te ve No sabe Que tú tienes un ministerio Porque es lo que te dije Dios te va a sacar De donde el otro te tiró Allá atrás Donde tú no estabas Tú crees Que tú estabas En la agenda de hombres No Tú estás en la agenda De Jehová Y cuando tú veas La gloria de Dios En tu vida Te va a acordar Del día En que Dios Te lo acordó Escucha Esa mujer Échamela pa'ca Así como lo ve Como hay muchas siervas Aquí Machucadas Majadas Y has aguantado Cosas de mucha gente El sufrimiento Ha sido fuerte Más que el de cualquier gente Las cosas que te han hecho Hasta tu familia Y ahí que anda Y el Espíritu Santo Me ministra Que hay gente de ahí Que cuando tú vengas Hay gente que todavía Le gusta mucho Practique chicería Porque tú es que Prende vela Al niño de Antorche Tiene el cuadro Del sagrado corazón De Jesús Que es sagrado Del mismo diablo Si Jesús no tiene Ningún corazón afuera Escucha bien Hay gente que se van a entregar A Dios en tu familia Después que vean la gloria Tu rodilla la necesita El padre ¿Sabe por qué? Porque hay un llamado Eres profetiza De los últimos tiempos Los sueños que tú te haces También como el varón No son sueños normales Cuando tú le hables A la congregación A las iglesias Para tu casa Tú no sabes Las cosas que Dios Tiene para ti Lo que pasa es que Allá afuera Satanás quiso cejarte A pesar de que Ha hecho muchos favores Con tu mano Así también te han traicionado Escucha bien Porque nadie ha sabido pagarte bien Lo que te rodean No te valora Hay gente que se han acercado Con malicia Sabiendo No sabiendo Lo que tenían cerca Óyeme Cuando Dios te prepare La gente va a sentir La gente va a sentir La ausencia De alguien Que se fue Porque he visto Laguna y desesperación En tu espíritu Nunca le pidas A Dios Nada material Que tú necesites Porque Él sabe Lo que te hace falta A pesar de que Tú estás ahí Tú le clamas a Dios Te veo orando En tu casa Te veo clamando Al Padre Oh gloria a Dios Y Dios al antiguo Es que ve de lejos Al humilde Lo ve de cerca Hay cosas que Dios Te ha contestado Pero hay unas que no Porque es necesario Que tú entiendas Que no es en tu tiempo Cuando Jehová llega El tiempo de Él Es perfecto Cuídate mucho Hay un llamado Oíste Eres evangelista Y adoradora Hay un llamado De parte de Dios Por allá afuera Satanás Lo único que sabe Es preparar lazo Para hacerte guerra Allá afuera Satanás Lo que hace Que prepara vasijas Instrumentos de Satanás Tú tienes que tener cuidado Oíste Porque hay un muchacho Hay un tipo Que te está mirando Y cuando te mira No te mira con ojos De que tú eres Como si fueras su hermana Te mira con ojos Que si un día te descuidas Se atreve hasta a violarte Escucha bien Tienes que tener cuidado No con todo el mundo Tú puedes convencer Porque el Señor Es un llamado Y tú estás corriendo Y corriendo Estás en peligro Echan para acá Cierren sus ojos Padre yo declaro Cadenas en el suelo Yo proclamo liberación Esta joven Está en tu mano Todo espíritu Un mundo de las tinieblas Cae por tierra Toda atadura Toda digadura Toda guerra Del infierno Cae por tierra Esta mujer Está en tu mano Padre que usted Dios mío Agarre esa gente Y que nada más Sirva la boca Para predicar tu palabra Que sus ojos Nada más sirvan Para ver tu gloria Que sus cuerpos Nada más sirvan Para sentir tu presencia Que su corazón Solamente funcione Para siendo Del Espíritu Santo Y que sus pies Solamente sirvan Para llevar La buena nueva Que sus manos Solamente sirvan Para tocar los enfermos Y que salen Que sus oídos Solamente sirvan Para escuchar tu voz Que su cerebro Su corazón Solamente sirvan Para meditar En tu palabra En el nombre de Jesús Abran sus ojos Hay un llamado Yo dije que no vamos De aquí a la 10 Hay un llamado Hay un llamado El Señor te ama Como tú no te lo imaginas Hay un llamado No te quedes allá El Señor te ama Como tú no te lo imaginas Dios te está llamando ¿Sabes qué va a ser Dios? Hacerte que te mude De donde vives también Porque es que Él tiene como algo Pensado contigo Y Él conoce Lo que te rodea El Espíritu Santo Tiene planes con gente Que ni siquiera lo merecen Escucha bien Las cosas que vienen Del cielo Para ti son fuertes El Señor solamente Te está llamando esta noche Si alguien quiere a Cristo Levante su mano Necesito gente Que se reconcilie con Dios Si quiere a Cristo Lleva la noche ¿Lo quiere? Si lo quiere Dame tu mano Denle un aplauso Al Señor Por la profetisa Quiere a Cristo esta noche Va a seguir visitando No dejes de visitar Que hay un Mobile por ahí Que no está bien Escucha bien oíste Dios te ama mucho Quiere a Cristo esta noche Va a seguir visitando Te ofrezco a Cristo Te ofrezco a Cristo esta noche ¿Quiere cambiar tu vida? ¿Quiere a Cristo esta noche? Y ustedes dos jóvenes ¿Quieren a Cristo? Amén Cielo Le voy a hacer llamado A ustedes estos ¿Se quieren convertir A Cristo esta noche? Si lo quiere Dame la mano Ven no te vayas sin Él Que tú sabes Que ya Él te tocó Tú sabes que el llamado Está ahí El predicador No tiene que dejar Se usar tanto de Dios Tú sabes que Dios Te ha mostrado a ti Lo que tiene que mostrarte Acércate Ven que te está llamando Jesús esta noche Él está usando las vasijas Pero es Él Que te quiere en el redil Mira que yo no insisto Con personas Den paso ¿Lo quiere esta noche? Da un paso al frente Si no quieres Ven cambia tu vida Que Dios te ama Él es el único Que va a cambiar tu casa ¿Lo quiere? Si lo quieres del paso Te estoy esperando ¿Lo da? Si lo quieres Hoy si lo recibe Me voy contento A su nombre Acércate Ven que Dios te ama Hoy no Hoy sí Cielo No lo piense ¿Lo quiere? Hoy es el día Y aquí yo estoy A la puerta Y chamos Si alguno Oye mi voz No endurezca Y vuestro corazón Si Dios te llamó Hoy es porque Él es pasado Presente y futuro Si te llamó Es porque Él sabe lo que viene Y no sabes tú De qué te está librando Si lo quieres Mira es raro Que yo insista Porque mira Que yo dijeron que no Y yo no insistí Hay algo Hay un llamado Te lo ofrezco Por última vez Si lo quieres Dame la mano ¿Lo quieres? ¿Lo quieres hoy? Y hasta entre el cielo No Lo cojo con un sí Lo voy a coger con un sí Si no me dice que no Qué lindo es el Señor Cuando el Señor me habló Yo estaba tocando Esa gaveta Estando yo metido En una funda Y todos los médicos Corrieron Y cuando esos médicos Me vieron Sin lengua y sin ojos Saltan para arriba Y salen huyendo Porque yo estaba vivo Pero Dios me la puso Y cuando me fueron A tirar otra foto más Que me encontrán Tenía los ojos y la lengua Dios me resucitó Sin ojo y sin lengua Me dio una vuelta Y cuando vino Me la puso Y ahí fue donde Ellos vieron Que Dios existe Y es necesario Que tú entiendas Que Él dejó la tumba Vacía Él te está llamando Porque Cristo viene Quiere a Cristo esta noche Tú no viniste de bar Después de convertirte A Cristo Y visitar la iglesia Es que Él pone lo demás ¿Lo quieres? Mira mi hermano Ay yo te estoy esperando Sal Alejanay El mapeador Espíritu Hay cristianos Que no están aquí Ay sal ¿Lo quieres? Si hombre Cambia tu vida Hoy mismo ¿Lo quieres? ¿Tú estás la idiosi? Sí Esas tres muchachas En su corazón Ellas quieren Ellas quieren Soldado Pero hay una semilla Que se siembra Y va germinando Por última vez Te lo ofrezco Si lo quieres Dame la mano Corre que me voy ¿Lo quieres? ¿Va a visitar? Cristo te ama Pero mírame aquí Mírame aquí Mírame aquí Cristo te ama El Señor te quiere usar Como evangelista No debieras de estar En los escenarios Ya trayendo almas Al arrepentimiento Así ven Que Cristo te ama Dios te está esperando ¿Este? Porque se convirtieron Levanta su mano bien alta Los que aceptaron al Señor Mira cuáles fueron Una sola Mira por quien vino Jesús Esta noche A manso Y que manato Emanso Yo quiero una sielva Que se pare aquí Detrás de ella Mientras hacemos La confesión de fe Una mujer ungida Los que están Aquí escucharon La palabra Pero Dios sabía Donde iba a germinar La semilla Oh gloria a Dios Cierra tus ojos Padre en el nombre De Jesús Sielva Pon su mano En su espalda Padre en el nombre De Jesús Yo solamente te pido Dios mío Que ya haya descanso En ti Espíritu Santo Quita toda turbación Todo lo que la preocupaba Cae por tierra Toda malicia del diablo Todo lo que la turbaba Hazla Dios mío Que te adore Con libertad En el nombre de Jesús Que en su casa Pueda aclamar Con unción Al Cristo que viene Repite conmigo Señor Jesús Dilo conmigo Señor Jesús Te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Incribe mi nombre En el libro De la vida Y no lo borre jamás En el nombre De Jesús Di conmigo Perdona mis pecados Renuncio A todo pacto Generacional Ancestral En el nombre de Jesús Di conmigo Soy libre Soy libre Apláudale con vida Apláudale con vida Al Señor Por esa guerrera Hay poder en la sangre De Jesús Cielo ¿Usted sabía lo que Dios hizo Cuando usted le tomó El espalda? Una presencia La cubría ¿Por qué? Los planes de Satanás Dios les coge alante Dios suspendió un velorio En tu casa Por si tú no sabías Satanás quería matarte De un infarto al corazón Y cuando yo te vi Yo quería que los amigos Se sienten cerca Porque era necesario Lo que el Espíritu Santo Me ministraba Que te lo diga Mirándote a los ojos Satanás En una ocasión Envió un espíritu Que te quitó Hasta la respiración Lo que pasa Era que venía Por ahí un preinfarto Un comienzo Para darte un infarto Al corazón Y tú no sabes Las cosas que Dios hizo Por ti Que tú no las puedes enumerar Porque las veces Que te libró De la muerte Tú no puedes contarla Es necesario Tú sabes muy bien Que a esta fecha Tú debiste de estar enterrada A lo sin embargo Estás aquí adorando Al Dios que vive Apláudale con vida Al Señor Bienvenida guerrera Gloria al Señor A su nombre Bienvenido Sigan visitando La iglesia Porque el Señor Los ama Y Él quiere rescatarlos Amén A su nombre Por aquí dejo La persona Que continúa